Asociaciones de colonos, colectivos ambientalistas, sindicatos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas fundaron el Frente Progresista por los Derechos Humanos, la Libertad y la Justicia. El Frente anunció que se va a movilizar y apoyará las demandas de familiares de desaparecidos, quienes exigen que el gobierno de Jalisco asigne el doble de presupuesto para la búsqueda de personas. Además, respaldará también a los sindicatos que enfrentan problemas de despidos injustificados, como el caso del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF, explicó el representante del Frente Progresista, Cuauhtémoc Peña Cortés, quien es dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios. Vamos a empezar a movilizarnos unidos y vamos a empezar a solicitar actos concretos de gobiernos que se ajusten a los derechos humanos. Por ejemplo, el asunto del presupuesto para los desaparecidos tiene que incrementarse cuando menos un 100% para que tengan posibilidades de tener un mayor apoyo de encontrar a sus desaparecidos o de encontrar a la gente que no está ubicada y sobre todo que exista personal suficiente y capacitado y para eso necesita presupuesto. Aunque el Frente Progresista afirma que no tendrá ningún vínculo con partidos políticos, acordó que van a participar en el ejercicio de consulta sobre la revocación de mandato o ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril. Las agrupaciones y sindicatos señalan que respaldan ese ejercicio de consulta para que quede vigente no solo para este gobierno, sino que se aplique en el futuro para alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, según dijo Cuauhtémoc Peña. Una de las acciones que vamos a iniciar es precisamente empezar a hacer los comités para estar difundiendo el asunto del ejercicio democrático de la revocación o ratificación de mandato. Creemos que es importante que la gente tenga este ejercicio, no solamente para este gobierno, que sabemos que hay mucha aceptación para el gobierno federal, sino que quede el ejercicio para los siguientes gobiernos, los gobernadores o los presidentes municipales. Este domingo a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas con un mitin, el Frente Progresista hará la presentación formal del comienzo de sus actividades, en un acto al que acudirán las organizaciones convocantes y los integrantes del ejido José María Morelos de la playa de Chalacatepec, quienes también se sumarán a la organización. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.